mi querida Rocío, ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿Qué nos traes? Cuéntanos. Querida Less, muy buenas noches, un gusto saludarte, pues fíjate que me quedé aquí muy cerca de la ciudad de Puebla, en el municipio de San Andrés Cholula, vive Guille, una poblana que elabora artesanías a base de palma, y bueno, pues, ve estas joyas. Lo que ve en pantalla son artesanías elaboradas por Guille, una poblana que actualmente vive en San Andrés Cholula, Puebla, y usa sus manos para transformar la palma que crece en los cerros, en bolsas de mano, artículos decorativos y bisutería. Todo comenzó hace unos años cuando se fue a vivir a Molcajac. Soy originaria del municipio de Jone y en el, nos casamos y nos fuimos a vivir al municipio de Molcajac, que es la parte mixteca donde hay toda esta fibra vegetal que es la palma, y bueno, me integré allá a un grupo de artesanos que me invitaron a participar en un taller. Fue así como yo empecé a trabajar la palma, aprender a tejerla, a hacer nuevos diseños, y a partir de ahí, del 2017, pues me dediqué a tejer la palma. Esta mujer siente gran fascinación por el diseño, algo que la ha llevado a consolidar su proyecto llamado Palmística. Nada plasma en papel, todo lo dibuja en su mente y lo hace una realidad. A mí lo que más me gusta diseñar son las bolsas, las bolsas para dama, ya sea para playa, diferentes tipos de bolsas, entonces este actualmente hago bolsas como estas, que esta bolsa le llamo estrella, fue como mi primer diseño que lancé y que tuvo mucho éxito. En esta bolsa, como ustedes pueden ver, los dos colores son naturales, el verde es natural y el blanco también es natural. Solamente cambia, por ejemplo, el verde en la en el tamaño de maduración de la palma, la cortamos como más madura. Antes estuve terminando esta cartera, que es un pedido que ya tengo y que voy a entregar. Esta le pongo un poquito de color, tiene un color dorado y le pongo un broche de talavera, también en la parte de adentro pues tiene forro, como pueden ver. La palma que utiliza viene de la mixteca poblana, lleva un proceso para que se pueda trabajar y una vez lista, Guillermina puede elaborar cada pieza en dos y hasta cinco días, dependiendo la complejidad. Llegando del cerro se hierve, se pone más o menos a hervir una hora, se saca, se escurre, una vez que ya se escurrió, este se pone como en los tendederos para que ahí se escurra, le dé un poquito el aire y cuando ya está seca, pues la guardamos, la podemos guardar en bolsas negras para que se mantenga bien. Yo le pediría a la gente que pues valore la artesanía, en primer lugar porque todos los trabajos artesanales son hechos a mano y como te comentaba hace un momento, los artesanos dejamos en cada pieza un poquito de nuestro corazón, de nuestro amor por el arte y también un poquito de nuestra salud, porque aquí se van deteriorando nuestros pulmones, al pasar muchas horas sentada, pues sí, la espalda se daña, los dedos, a mí luego de repente ya hasta me duelen los dedos, entonces pues invitarle a la gente que valore la artesanía, que valore lo nuestro, lo hecho en México, lo hecho en Puebla y que pues ya no al regateo, ¿no? Esta mujer ha dedicado su vida a la enseñanza a través del Servicio Nacional de Empleo y también ha participado en importantes eventos como el Design Week, donde elaboró dos puertas que fueron exhibidas en el Museo Tamayo, el Museo Internacional del Barroco y otros artículos en el Vaticano, por ello desea que su trabajo siga cruzando fronteras. Con imágenes de Roberto Reyes, Rocío Carvente, Nuti 13. Pues ahí lo tienes, Les, ¿qué te parece, Guille? Pues sus obras ya han estado en el Museo Tamayo, en el Vaticano, ha participado en festivales importantes donde, bueno, pues ha mostrado todo lo que ella es capaz de crear con sus manos y también ha llevado pues el autoempleo a muchas comunidades, perdón, sin duda es un ejemplo a seguir. Oye, sí, me impresiona que qué bonitas creaciones y además que me decías, no está pintado, ¿no? O sea, es como el estado en el que se encuentra la palma, si ya está un poquito más seca, si está pues recién cortada, etcétera, es magia, hace magia con estas creaciones y ojalá este sea un llamado también, Chío, a la gente que de pronto regatea mucho, ¿no? Es un trabajo de horas, es un arduo trabajo detallado, entonces hay que pagar lo que nos piden y qué bonito, qué bonito por ahí, muchísimas gracias mi querida Chío. Claro, hay que ser muy justos con los trabajos de los artesanos y consumirlo local, muy buena noche. Muchas gracias, buenas noches.